Hace unos instantes llegó Tecatito Corona a México. ¿Qué fue lo que dijo? Cátedra de Fernando Hierro negociando. Dos movimientos en uno. Por un lado, está acomodando a Tepa González en el Cruz Azul. Y por otro, acerca más a Alan Pulido, al rebaño sagrado. ¡Chiva! 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 Saludos de nueva cuenta Chiva hermanos. Bienvenidos a la nación Chiva. Gracias por estar en este segundo video del día. La verdad es que ya no íbamos a grabar, pero hay información importante sobre nuestro rebaño sagrado. Vamos a platicar del asunto de Tecatito, de Pulido, de Tepa. Pero también quedaba pendiente un tema. Ayer tocamos el tema de Jocelyn, al cual no quiero darle ya más importancia. Ya no es jugadora del rebaño sagrado. Ayer platicábamos la versión del Guadalajara, después un comunicado que ella sacó en sus redes sociales. Pero después sacó un comunicado más extenso. Donde, digo, lo traemos también aquí, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Y también, así como pusimos el comunicado de la directiva, vamos a revisar rápidamente el comunicado de Jocelyn Montoya. Donde me parece que tiene por ahí varias contradicciones en un comunicado, en un texto. Habla de que Guadalajara nunca le dio la oportunidad, o sea, que no tenía el aval de negociar en Europa. Eso es lo que dice Jocelyn. Digo, la realidad es que la verdad, pues uno, cada quien sacará sus propias conclusiones. Después, habla también de que Guadalajara le dijo que en caso de regresar a México, o de jugar en México, la primera opción sería Chivas. Y dice en su comunicado Jocelyn Montoya, el hecho de que Chivas sea la primera, no significa que sea la última. Después dice que quedaron de llamarle y no le llamaron. Y por eso es que ella tomó su decisión. Todavía había oportunidad de conseguir fichaje en Europa, porque el mercado está abierto hasta el día 31 de agosto. Pero, Jocelyn, no sé si la presión o realmente la economía. Yo no puedo cuestionar su sueldo. Ayer se los decía en el video que grabamos. No puedo cuestionar el sueldo y que desee ganar más. Lo que yo sí cuestionaría son las formas, está en su total derecho de querer ganar más. Si Guadalajara no le ofreció más, pues bueno, es decisión tanto de la directiva como de ella. Habla un poco de que la presionaron con el término y el plazo de los tiempos. Ahí les estoy dejando el comunicado íntegro por si lo quieren leer. Lo que a mí me deja esto un mal sabor de boca, Jocelyn era una de mis jugadoras consentidas, de mis favoritas en el Guadalajara. Su manera de proceder, de acuerdo a las dos versiones que estamos viendo, me parece que el equipo del Guadalajara estaba en la disposición de hablar con ella. Eso parece, insisto, la verdad absoluta no la vamos a conocer. Solamente la conocen los involucrados. También parte de su equivocación es que cita una parte del contrato. De un contrato que es confidencial. Confidencial, pero, pues bueno, mal asesorada Jocelyn Montoya. Con esto, pues tal vez ya terminamos el tema de Joss. Bueno, hablemos de Fernando Hierro y estos movimientos que está haciendo con el Guadalajara. Muy, muy acertados. Se ha equivocado, decíamos en estos días también. Se trajo a Daniel Ríos y que ha hecho Daniel Ríos en el Guadalajara. A reserva de que se quede este semestre y con un poquito más de tiempo pueda despegar, pero es uno de los errores. Por otro lado, sigue dando cátedra de cómo negociar. ¿A qué me refiero? Yo sé que a la hora de negociar a un jugador, a la hora de ofrecerle a alguien que se venga a jugar al rebaño sagrado, esa también su figura. Se habla de una persona seria, una persona que sabe lo que está haciendo y también creo que es más fácil conseguir jugadores cuando el director deportivo te habla y es Fernando Hierro a cuando te levantas el teléfono y resulta que te está hablando Marcelo Micheleaño o incluso el propio Ricardo Peláez, que ya hablaba el Guti de que de alguna manera lo menospreció. Pero te habla Fernando Hierro y te ofrece un proyecto serio. Sí, sí le crees. Y esto, por un lado, les decía, este movimiento que acaba de hacer. Ya nada más a reserva de que se haga oficial, el Tepa González será jugador de Cruz Azul. Hay que esperar si va en venta, si va en préstamo. Yo la verdad es que le hubiera dado otra oportunidad a Tepa en el Guadalajara. Yo sé que tuvo su momento, sí, pero pues ahí va en ese proceso. Lo mandaron al tapatío después de no figurar en la primera división. Metió tres goles en el campeón de campeones. Los que nos dieron ese título. Metió el gol de la final en la Liga de Expansión. También el gol que nos da el título. Me parece que Tepa podía estar motivado. Merecía, en mi opinión, una oportunidad más. Pero bueno, con este movimiento de acomodar a Tepa en el equipo de Cruz Azul, se logra una doble jugada por parte de Fernando Hierro. Porque Cruz Azul prácticamente desiste de seguir pujando por traerse a Alan Pulido. Ayer por la tarde hablaba también el Tuca Ferretti. Lo escuché que él decía. Yo creo que ya va a ser casi, ya va a ser muy, muy difícil que llegue a Alan Pulido. Lo intentamos, pero es prácticamente un hecho que no llega. No lo dio por cerrado, pero dijo prácticamente, les puedo decir, que no va a llegar. ¿Qué hizo Fernando Hierro? Pues ahí le llevó a Tepa González. Les digo, a reserva de que se confirme. Y, por otro lado, le deja el camino libre al Guadalajara para estar negociando con Alan Pulido. Uno de los equipos que estaba metiendo mucha presión para quedarse con Alan Pulido era justamente el equipo de Cruz Azul. Hace una semana su propia directiva dijo que estaban muy cerca, muy cerca de fichar, bueno, de anunciar el fichaje de Alan Pulido. Al final, no se dio con Tepa ahí de delantero, para que van a querer otro. Ya también no se trata de estar regalando nada más el dinero, ni siquiera Cruz Azul. Así que, pues este movimiento sigue acercando a Alan Pulido a Chivas. Nada es definitivo, que quede claro, nada es definitivo. Ahora, llegó Tecatito Corona a México. Fue abordado ahí en el aeropuerto de Monterrey, donde le preguntaron, oye, ¿qué pasa? ¿Ya vienes? Dijo, vengo de vacaciones. Intentó dejar en claro que venía de vacaciones con las pocas palabras que dio a la prensa. Ahí estaba Canal 6 en Multimedios. De hecho, esta imagen es de ellos ahí cuando lo captaron en el aeropuerto. Le dijeron, oye, ¿vienes a negociar? ¿Vienes a Tigres? ¿Vienes a Monterrey? Y él dijo, no, yo soy rayado. Pero no dijo que llega rayado. Le dijeron, ya han hablado contigo, ¿qué sabes? Y dijo, yo no sé nada. Todo es con mi agente. Lo único que sé es lo que he visto en redes sociales. O sea, sabe, sabe por supuesto, que se le ha ligado a Guadalajara en redes sociales. ¿Cómo está? Entonces, pues, a la espera. Seguimos, chico hermanos. ¿Realmente vendrá de vacaciones? O también vendrá a ver qué puede arreglar de contrato y tal vez a negociar en persona. Claro, yo sé que los representantes lo hacen, pero pues ya que anda por aquí, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Y ya les estaremos comentando cómo evolucionan estos temas. Por ahora es todo, chiva hermanos. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! ¡Gracias!